Este es el oriente antioqueño Está lloviendo un poquitico por todos lados Por allí abajo Se baja a ver la casa ¿Qué vamos a ver? Ya estamos encarpados ¿Por qué no nos vamos a mojar? ¿Van a prestar botas, sí o no? A ver si no ensucian estas garras ¿De acuerdo? ¿Los en positiveiembre? ¿Los en Colombia? 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 Coltivo de papa Queda subiendo Bueno, ahí te les muestro Esta es la fachada De la casa Está lloviendo mucho Esta es la casita ¿Y ahí arriba qué hay? Esa es una salida El mirador Esta es la bajada que les digo Pues que el vecino Hizo subida de su moto Con cemento Pues que eso Regenería de valer un billete Pero subir la moto por acá Creo que eso es Lo malo de esta casa Fin de la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!